Mega Man, el robot más icónico de los videojuegos plataformeros de los años 90, debutó con grandiosos títulos en la Famicom o NES conocido en América, con 6 entregas. Luego de ello salió el spin-off de Mega Man X en el año de 1993, y es por eso que hace ya después de 27 años pareciera un chiste que la verdad haya pasado tanto tiempo, y teniendo tantos buenos títulos recientes como lo es el Fortnite o como lo es el Cuphead, juegos que distancian mucho de las fórmulas de los años 90, la verdad es que Mega Man ha sabido sobrevivir en nuestros corazones, y aquí lo seguimos queriendo y jugando con mucho cariño. ¿Cómo olvidar ese majestuoso nivel en la autopista que nos introdujo a un mundo nuevo? Que con el pesar de las siguientes entregas se volvería una tradición agregar un nivel introductorio, pero eso es harina de otro costal. La historia es sencilla, Mega Man X es un robot que lucha por la paz y la justicia, se ve envuelto en medio de una guerra contra 8 robots liderados por Sigma, el villano de turno, y en entregas posteriores de la saga X. Sí, lo sé, está súper resumida la historia, y eso es pues... porque ya hay varios videos hablando de la historia oficial, y en este video analizaremos el videojuego en sí, con todos los detalles técnicos y trataremos de puntuarlo. Una retro reseña, pero como de originalidad se trata hablaremos de teorías, ojo, solo las de Mega Man X, sobre la historia oficial, y por último hablaremos subjetivamente como jugadores y jugadoras que somos. Así pues, el video estará dividido en tres partes, la primera en la puntuación, la segunda en teorías, y la tercera dando la opinión sobre el juego. Mega Man X es un videojuego de plataformas, con varios niveles que a simple vista destacan por lo llamativos que se ven, y las mecánicas creativas en el gameplay, pero en este canal seremos lo más objetivos posibles para puntuarlo y analizarlo, no en vano se llama Auditeorías Gamer, por el juego de palabras, ya saben, auditoría y teoría, pero en fin. El análisis va de la siguiente manera, en apartados técnicos le puntuaremos 2.5, en apartado artístico, 2.5 también, en el sonoro también 2.5, y en gameplay por último también 2.5, para lo cual llegaremos a una puntuación de 10 puntos. Debemos revisar si presenta lag, saltos de cuadro por error, o si carece de fluidez visual, que no vaya al ritmo del gameplay. Me tuve que jugar este juego 2 o 3 veces para ver si hallaba estos errores, y sí, efectivamente, como todo buen juego de los años 90, posee ciertos errores que si bien no afectan de forma general el gameplay, influyen en partes muy específicas, por dar dos ejemplos. La escena de la autopista cuando la carretera se cae por partes, o antes de salir de la mina, antes de llegar al escenario de pelea del nivel de Armored Armadillo, por lo que si se presentan muchos enemigos en la pantalla, esta se empieza a alentar. En cuanto a salto de cuadros, no presentamos este error, puesto que, a menos que activemos alguna clase de bug por error, o intencionadamente, no desaparecerán los objetos de la pantalla. Por último, en la fluidez visual no encontré ninguna clase de error. Este apartado pareciera ser lo mismo que el lag, pero la diferencia es que el lag afecta a todas las mecánicas, mientras que la fluidez visual solo afecta al apartado visual, digámoslo como un fallo de programación que puedes ver a la hora de jugar. Las pantallas no se congelan, la cámara te sigue al mismo tiempo que te mueves, y lo cual es bueno la verdad. En el 87% del juego tú eres el centro de la cámara, por lo que en este apartado se lleva 1.5 puntos. Vamos, aquí me ha costado mucho ser objetivo, puesto que en su momento el hype que generó fue tanto, que revolucionó por completo la forma de ver a los plataformeros. Empezando por el diseño, veremos el diseño artístico de personajes, como también de niveles. En cuanto a los personajes, los sprites que utilizan son muy sutiles y sofisticados para resaltar cada detalle de los personajes. Cuando ves las artes conceptuales dibujadas a mano y las comparas con los diseños del videojuego, es cuando te das cuenta del gran trabajo que hicieron plasmando en ese entonces a cada personaje, y en cuanto a niveles, lo hicieron más que bien. Cada fase del nivel que juegas cambia por completo, solo con ver el paisaje o zona, como le quieras llamar. El ambiente y estrés varían de forma tan gradual que ni te das cuenta cuando estás en ese lugar que dista de ser como el del principio. Los paisajes se ven bien, con un nivel de profundidad de hasta 7 capas, lo que logran es genial, y sobre todo original. Se llevan los 2.5 puntos completos. ¿Por dónde empezamos? No en vano se llama Rockman. Bueno, en Japón, porque aquí en América por problemas legales le cambiaron el nombre, pero ya estuvo. El juego posee melodías tan memorables que solo con escucharlas recuerdas a Mega Man X. Cada melodía de cada nivel se siente único, variando entre tiempos, tonos, instrumentos y demás propio de una composición musical. Aquí vería la originalidad, que lamentablemente fue decayendo en entregas posteriores, pero volviendo al punto central, cada melodía es un deleite porque da un toque de misticismo, acción y fluidez que insta a continuar hacia adelante o hacia arriba al jugador. Y en cuanto a efectos de sonido, tiene una variedad de más de 50 efectos, todos distintos de los demás. Hasta los diálogos tienen su sonido, cosa que no era común en el 93. Así que por eso se van los 2.5 puntos completos. Quizá el más relevante de todos los apartados, y por eso el último, es el que destaca a un juego la verdad si es bueno o es excelente, o si lo sepulta por mediocre. Todo se va al carajo cuando de hablar de gameplay se trata. Objetivamente se deben detallar mecánicas del juego, como qué harás, cómo lo harás, o qué lo harás, cuándo lo harás, o si lo harás. Mega Man X es un plataformero que resalta por ser difícil, pero no imposible. Sin embargo, se parece demasiado a la idea que maneja el juego de Sonic, premia al jugador experimentado, y castiga al principiante. Ya sabes, por el tema de recolectar los subtanques de vida, los 8 corazones, así como las mejoras de la armadura. Objetos que si no sabes dónde hallarlos, y cómo obtenerlos, tu partida se dificultará demasiado. Mega Man X es un videojuego que te puedes pasar en 40 minutos, en 4 horas, o inclusive en 4 días. Depende de qué tan bueno seas, y esto le resta un punto, porque una cosa es la exploración de niveles, y otra es que tu éxito dependa de ello. Pero subjetivamente, bueno, a todos nos encanta esto, puesto que de eso se trata Mega Man X, de jugarlo a tope, ¿no? Pero muchos jugadores no pudieron siquiera completarlo, con lo que se perdieron de entregas posteriores, y todo se ve afectado a que tanto hayas adquirido a lo largo de tu aventura. Las batallas contra los jefes, tu nivel de vida y de regeneración, tu nivel de ataque, que vamos, si somos un poquito realistas, podríamos decir que casi topan el nivel de RPG. Por todo esto se lleva 1.5 puntos. Habiendo analizado objetivamente, o bueno, lo más objetivamente que pudimos, a esta gran joya de Mega Man X, podemos llegar a una puntuación de 8 puntos, con lo cual dentro de los parámetros vemos, que es un buen juego. Sí, lo sé, muchos lo consideran un excelente juego, pero si lo vemos subjetivamente y con nostalgia, entonces no lograremos nada. La verdad es que Mega Man X brilla por su nueva mecánica del dash, bueno, en su momento, su música y los diseños de niveles, pero hay muchas limitantes en el juego, que sean creativas o técnicas, se quedan cortas y no llegan a la experiencia que debería tener. Si un juego funciona bien en ciertas partes, por ley, debe funcionar bien en todas las partes. Esto para ser excelente. Hablaremos aquí a modo de preguntas y respuestas, o bueno, hipótesis, que en este caso serían las teorías. Cuando salió Mega Man X, todos nos hicimos muchas preguntas, pero las más sonadas fueron ¿Qué pasó con el Mega Man original y todos sus compañeros? Cuando salió nunca supimos nada, lo único que sabíamos era que Mega Man y Mega Man X compartían casi el mismo nombre y al Dr. Light, que al parecer los creó a ambos. Supimos que entre Mega Man y Mega Man X transcurren 100 años, de los que no supimos ni jota de lo que pasó. La hipótesis más sólida es que Mega Man murió, aunque bueno, no se sabe si a manos de Wily o a manos de Zero. Esto porque en Mega Man Soccer, lanzado en el año de 1994, hay un final oculto que solo entrando a los archivos del juego, se puede ver como Wily explota todo y Protoman se queda viendo al horizonte la cara de Mega Man, lo cual interpreta que murió. Y podría ser también a manos de Zero, porque en Mega Man X4, Wily le dice a Zero que debe asesinar a su rival. Y este ve un flashback de sus manos ensangrentadas. Sí, lo sé, todo muy turbio. Luego de la muerte de Mega Man, el Dr. Light, a punto de morir por anciano, creó a Mega Man X, un robot que tuviera la capacidad de libre albedrío. Pero como no estaba listo, lo dejó durmiendo 100 años para no presentar fallas ni que se corrompiera en el futuro. Y Zero, creado por Wily, luego de haber asesinado a Mega Man y demás robots lo pusieron a dormir, ya que era muy inestable. Esto por el mismo Wily. Pero eventualmente, este lo asesinó a Wily. Y de una manera que no sabemos cómo cayó en un sueño de nuevo. Y despertando 100 años en el futuro, cuando el Dr. Kane ya había encontrado a X y ya había hecho varios robots a imagen y semejanza de X, transcurre lo que ya sabemos. Zero infecta a Sigma con un virus y todos terminan infectados. Menos X, quien estuvo preparándose 100 años para soportar cualquier posible corrupción en su programación. ¿Es una continuación o es una historia alterna? Es una continuación. ¿Debemos ver a Mega Man X como un juego que debe parecerse a Mega Man en cuanto a mecánicas? La verdad es que no, solo como spin-off. ¿Es complicado o soy yo el malo jugando? Es complicado, la práctica hace al maestro. ¿Tendrá futuro? Sí, lo tuvo, pero ahora la saga está muerta por Capcom. Pero hace poco salieron dos ediciones de colección de la saga X, las cuales son Mega Man X Legacy Collection 1 y 2. Mega Man X pertenece a mi saga de videojuegos favorita de toda la vida. Fue el primer juego que pude disfrutar y el que me inició en el mundo del gaming. No soy el más experto ni el más rápido, pero me conozco de memoria cada rincón y la forma de pelear con los enemigos de este videojuego. Disfruto el juego cada vez más. De hecho, cuando lo vuelvo a jugar, me sigue sorprendiendo el nivel de profesionalismo con el que está hecho. Y ni hablar de su banda sonora que... por Dios, es que es de las mejores. O sea, cuando escuchas Mega Man X, vuelves a ser un niño, la verdad. Yo me emociono con cada dash y cada salto que hago. Por lo cual, pues bueno, a pesar de todas las caídas que ha recibido Mega Man X a lo largo de su historia con Capcom y... en fin, todas las humillaciones, y también por la ausencia de su creador en la compañía. Lo cual, a nosotros como videojugadores y videojugadoras nos surge la siguiente duda. ¿Mega Man X debería revivir? Pues claro que sí, si revivió Mega Man con Mega Man 11, ¿por qué no con un Mega Man X 9? Pero con las mecánicas que lo hicieron icónico en su momento. Ahem, sí, Mega Man X 7 es para ti. Para mí la saga X es la mejor de Mega Man, más que cualquier otra, e incluso más que Mega Man 0. Porque Mega Man 0 está desarrollada en una portátil, lo cual presenta demasiadas limitantes en su desarrollo, pero eso es tema de otro video. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Te agradecería que me des un me gusta y si no te gustó, ¿por qué no? Dale no me gusta. Si somos libres de expresarlo, ¿no? ¿Quieres gameplays? ¿Quieres análisis, teorías y demás? Entonces suscríbete y comenta, pues la verdad te estaré haciendo un nuevo video mejor que este para que lo disfrutes la próxima semana. Así que, bye.